Tenemos que tallar, sí, así que todas esas son posiciones, porque vamos a empezar a tallar Y más vale que el salto bien, que... Ay, oye, música Nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan, eso es cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran feas, para que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar Nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa en esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de este esquina, me manda una actividad Somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad Chicas, mejor me voy Porque ustedes me ponen de muy mal humor Chao